Si alguna vez has tenido tu bicicleta con mucho barro, tú sabes que esto es oro puro. ¡Cáchate! Tenemos para sacar agua. Detrás de esto hay un espacio en alto. Ahí hay tierra. Lo podríamos despejar lo justo y necesario para poner detrás de éste un lugar donde lavar las bicicletas cuando llegues del cerro. Acá detrás de la casa, aparte de esta cosa que calienta el agua, es eléctrica. Acá hay una tapa que no recuerdo dónde. Estoy desde acá atrás así. ¡Ya! Esa zona es distinta. Ahí está la tapa. Voy a despejar un poco esto porque está en subida y el agua acá se acumula hasta llegar a donde estábamos antes. No me voy a volver loco acá. Voy a quedar ya en la barra aparte. Acá hay una llave. Y esa llave la voy a cortar. Ahí está cortada. Lo más duro que le ha tocado a esta zapatilla en el último tiempo es pegarle a la pala para sacar el barro. Ahora, dos llaves más. Esta no quiero que trabaje y esta tampoco quiero que trabaje. Estamos cerrando todo el circuito por si no se están dando cuenta. Aquí va a venir el momento de la verdad. La teoría dice que están de esas también cortadas. Si yo corto justo ahí, no debería pasar nada. Entonces... El todo por el todo. Esto es una pésima idea. Ya, si no funciona el tema de las llaves, tengo que ir a cortar la electricidad de las bombas en la caja fusible. No, le está llegando justo la cámara. Bien. Va a estar seco. Lo estoy cortando acá y no acá porque esta bomba saca agua del pozo y el pozo tiene mucho seguimiento. Y por eso no lo ocupan. Muy bien. Esto lo vamos a lijar para que pegue lo mejor posible. Ahora tengo que cortar otro pedazo para que quepa. Estoy probando. Hasta aquí y acá... Hay como... Esa distancia. Voy a tener que cortar dos veces. Porque meterlo acá no... No. Entonces ahora sí lo lijamos. Ya. Ahí entre medio debería entrar más atrás. Va a quedar justo ahí. Esto es para el PVC, lo que el... Pegamento de parches es para los parches. Perdón por eso. Ahora dime que no se ha secado. Oh, está todo seco. Está todo seco. Está seco el pegamento. Y tengo esta hueá medio abrir. No. Ah. Me estaba haciendo un café y por suerte tengo un poco de agua acá, aunque no queda mucho. Porque... Esto es todo lo que tenemos. Y es preciado. Es lo que queda en la cañería. La Valentina no sospecha que la casa está sin agua. Por mi culpa. Está seco. Coffee. Eh... En esta caja debió haber habido... Pegamento. Pero... Claramente... No. Tengo epoxi, pero es demasiado... Bueno y costoso para ocuparlo para este tipo de cuestiones. Y... Tengo un par de cosas acá, pero no mucho. Hay que encontrar una... Solución. No saben lo que vamos a hacer acá. No saben mi silla nueva. Antes teníamos... Antes teníamos un título de carrera de la Valentina. Ahora tengo el asiento de carrera. Jajaja. Esto es... Y es suavecita. Y se mueve fácil la ruedita. Ahora sí. Que está apretado. Mmm... Chucha, que está apretado. Oh, que está apretado, ¿eh? Oh, mierda. Oh, qué onda. Oh... Caimán, man. Venga para acá. Ahí está. Torque. Oh, sí. Hacia arriba y hacia allá. Uno. Y... Dos. Este para acá. Acá tengo lata, que no la quiero cortar. Y acá tengo madera, que me va a quedar mucho más cómodo hacerle un surco. Dejar la manguera apoyada acá. Estas instalaciones de PVC son como jugar con lego. Es divertido. Es como ir armando tu... No. Perfecto. Acá lo voy a fijar de alguna manera. Y por mientras le voy a poner un palo para que no muera aplastado. Y es como que va este, este, este... Este. Así quedó la instalación acá adentro y es realmente súper simple. Puse una T. Puse un codo. Y saqué una manguera para afuera. Ahora voy a terminar de poner el resto. Tengo entendido que no es necesario teflón sobre plástico. Vamos a ver cómo funciona. Y esta es la última. Esta sí debería ir con teflón, pero vamos a probar qué tal funciona. A ver si tiene o no tiene gotera. Sin teflón. Ahí está. Deberíamos tener una llave. Operativa. Voy a dar las otras llaves. Pero voy a sacar todo esto de acá abajo porque no confío... 100% en que todo me salga en la primera. Tenemos agua de nuevo. Estoy emocionado. Ahora hay que dar esta. Muy bien. Y hay que dar esta, me parece. ¿Está todo listo? Está goteando. Funciona. Sí, necesito o necesito por todos lados ponerle teflón. Va a funcionar. Yay. Todas estas van con teflón. No fue de flojo, era simplemente quería ver si es que con el plástico era suficiente para crear un sello. Pero claramente no lo fue. Ahí salió esa. Ahí salió esa otra. Ya, salió todo. Esta vez haciendo las cosas bien. Acá tenemos el teflón. Teflón. Y la idea del teflón es siempre ponerlo contra el sentido que tú vas a apretar. Porque si tú vas a apretar hacia allá. Y le pones el teflón hacia allá. Teflón, teflón. Si esa última parte yo lo hubiese dejado hacia este lado. Dándole las vueltas hacia allá. Ahora estaría entrando y me estaría deshilachando todo lo que acabo de hacer. Entonces, yo lo hice para el lado contrario. Y ahora cuando lo meta, se va a ir apretando solo. Consejo chasquilla. Vamos a hacer lo mismo con este otro. Mis vecinos deben pensar que hueás locos hablas solo. Y una aquí. Y por último. Va esta que la vamos a desarmar pronto. Ya está lista. Voy a sacar esto porque tenemos que agarrarnos. Tenemos que agarrarnos de acá. Oh, esto va a quedar bacán, weón. Una pequeña distracción y ya estoy dejando la pata. ¿Para qué la voy a heredar según yo? Y ahora puedo volver a apretar todo. Vente más para acá, compañeros. Vamos que se puede. El teflón hace que corra más suave todo además. Esto va a quedar más apretado que la cresta. Debería traer la llave de... No, de casta. Ahí está. Vertical, vertical. Esto no va a quedar así. Esto le tengo que hacer un algo. Toca poner el kit de mangueras. Este kit completo. Me salía más barato que un par de conectores, weón. Y tienen sus gomitas puestas. Así es que... Venga la gomita. Póngase. Gracias, weón. Casi me equivoco en la pura cana. Estos van después de la manguera. Y la manguera. Ya, esta es lo más atorrante de todo. Ustedes pensarán... Germán, compraste una manguera. Para los que estaban más atentos la debieron haber visto hace un rato. ¡Uff! Jejeje. Chen, chen. Chen, chen. Chen, chen. Cachate. Acá estaba ahí. Me la llevo. Está buena. Está más o menos buena. Sí, está buena. Esta es nuestra manguera. Jejeje. A ver cómo funciona. Ojalá que no esté quemada. No debería. Estaba ahí como a la sombra. Antes de seguir avanzando voy a dar la llave y ver cómo funciona. Eh, ya no batea. Funciona. No tan dura. Están estas dos boquillas que van en la... Van en la manguera. Y hay una que trae este pituto. Ese pituto es para que cuando tú desconectes se cierre. Y no salpique agua. Esta la vamos a dejar en la punta de la manguera porque la manguera siempre queda llena de agua. Después tú la mueves y dispersa para todos lados. Así es que este es el que vamos a poner acá. Y estos precintos los cortamos para reciclarlo lo más largo posible. Lo voy a desenredar un poco. El que vamos a hacer es el que vamos a poner en la punta para que no pase esto. que está goteando todo el rato entonces adentro hasta que entre muy bien lo apretamos se infló la manguera y ahora sobre esto, esto ya me acaba de pasar porque no lo hice, no lo grabé saqué todos los precintos para el reciclaje, porque son muy útiles y este se conecta directo acá y queda listo y esta cuestión tiene tiene distintos chorros y modalidades, tiene ese este 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 me costó como 5 mil pesos todo el kit de estos plásticos naranjos y esta payasada así es que está bacán y ahora si yo la cierro, no, si yo la mantengo prendida y desconecto esto va a saltar un poco agua pero no cotea y la manguera está con presión si yo la quiero conectar de vuelta ahí queda conectada y eso es todo y ahora este lo tenemos que conectar en una parte más interesante el tamaño es penoso pero les presento a mini micro me pregunté sobre hidrolavadoras y lo que más me recomendaron es que fuera de esta marca si es que me compré la de esta marca no más económica y el tamaño el tamaño es penoso pero para lo que la necesito vamos a ver que sale esta es la manguera que es corta son 3 metros es forma que sea tan corta pero la otra hidrolavadora costaba casi el doble no, no el doble costaba un 50% más y tenía como 200 watts extra bla 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 si es que quiero una hidrolavadora buena querría una para la máquina pero para eso necesito que la hidrolavadora caliente el agua así es que ahí me tendría que comprar una mega hidrolavadora para lo que voy a hacer con esta es bueno que sea tamaño compacto eh enana como es tan chica tiene una bazooka esta hueá va con esta hueá este va acá esta hueá con esta hueá como funciona esta hueá ahí está micro mini micro mini que es esto que es esto muy chica este va con este y eso es todo deberían esta bazooka deberían tener todo el enchufe por el mismo lado bueno se te caen y o rompí de un lado o rompí del otro no tenéis de donde agarrarla acá ah para eso esto hueá que indigno esto va como desechable quizás compré muy barato hueón pero ya siento que lo estoy rompiendo oh dios y este es mi mango que che entra la manguera por acá sale el cable por acá y sale el agua de la hidrola es una estupidez pero vamos a probarla ojalá que tire un chorro que me calle que me diga estáis alegando por qué que micro micro hidro lavadora caleta cables colgando el agua le damos el agua y se echa a andar guau sonó como un transformer la hueá por favor por favor por favor por favor por favor que esta vas a la raja por favor por favor por favor que corta la manguera hueá jota que corta la manguera huele como suena si se las puede con este barro se gana mi respeto esta es la zurra más cochina de la historia está llena de barro ahí y llena de barro acá esto fue un desastre después del incendio y está está en barro entero le hace falta una buena limpieza y vamos a ver si el concepto funciona ahora está sin batería por eso le falta el esta es la parte que más me interesa si saca eso va a limpiar cualquier otra hueá justo me llamaron pero me estaba emocionando vamos funciona impecable para lo que la quiero ayer hizo mucho frío los chiquillos me recalcaron lo mala idea que era tener esto afuera así es que lo dejé ayer cubierto con un cartón para que la la helada no hiciera que esto explote cuando se congela el agua se expanda y así es que esto lo tenemos que remediar y vamos a guardar todo adentro de esta caja y tengo mucha suerte que me sobró un codo así es que necesito un palo esto no tengo otra de estas piezas que es la que va de reducción en reducción en reducción hasta llegar a la llave pero tengo otro codo así es que esto lo podemos cortar por aquí y por acá y que quede adentro junto con la manguera y sacarla por esa esquina hacer algo sencillo que no necesite mucha mantención porque eso con el hielo puede explotar entonces este queda oh caché tenía hielo adentro esto es primera vez que lo veo nunca había estado en un lugar tan helado con con el hielo la manilla para el frente no me ayuda nada tiene otra posición más ahí se me va a caer el antes era así y así adelante ahora queda así y así atrás muy bien esto ya no lo vamos a necesitar por acá y vamos a pegar todo de una esta vez ahí va una y aquí va la otra esa caja tiene electricidad constante o es solo cuando revisaría los cables pero creo que no hay ni uno con corriente en este minuto a menos que se active el flotador así que tendría que sacar corriente de otro lado y eso quizás lo podamos hacer quizás no veremos como le va conectamos este aquí ahí está ahí está el resto de la manguera y ya nada queda la intemperie lo cual era lo más importante de esta reparación y esto también se queda acá perdón si no es que quiero abrir esto pero rompelo pero rompelo de nuevo ya pues quédate quieto ahí está muy bien nada va a explotar ahora estoy tratando de hacer un plano inclinado y un borde de piedra acá que no se nota mucho pero lo voy a seguir trabajando que no se nota Y ya es más o menos Lo que me imaginaba Acá está el agua Ahí puse unas piedras Y esto está en En esta Y esto está en ángulo hacia acá Para que el agua drene de arriba hacia abajo Y caiga acá Se entra desde la casa por acá Que deberían haber Probablemente piedritas o algún pasadizo O algo por el estilo Y acá empieza la parte Tediosa y Ardua y larga Y por eso no está pisado con la máquina Creo que ya está El chavo que tengo para rato ¡Suscríbete! 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 No, no, no. 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 No. No, no. No, no. No. ¿Qué le vas a hacer? ¿Qué le vas a hacer? Es super alto. Te queda agua, hazlo con la altura a la bici, ¿no? Creo que ahí tendría que ir. ¡Eso es puro barro viejo! Encontraste petróleo. Gacha. Llegaste a otro estrato. Es puro barro, esto es otro suelo. Una más. Tenemos pato de sobre. Ahí llegaste al agua. Sí, llegaste al agua. ¿Dónde estamos? No sé si no lo hay así de rápido. ¡Tremendo! ¡Tremendo! Estaba como más blando abajo. Llegaste al agua. Llegaste al agua. ¡Cáchate! En el profundo el agua no se ve nada. Ya, tratemos de poner el... Por ahí. ¿Este ahí? Esto lo podemos cortar más acá para dejarlo en una mesita. ¿Qué hago? ¿Para dame un segundo? Tienes que ponerte aquí. Vamos a tenerte ahí. Enterramoslo un poquito. Ya, espérate. Ahora hay que... ubicarlo bien. ¿Se creó? ¿Qué pasó? ¿Por qué estás apuntando para acá? Se murió el pelo. ¿Pero por qué no me avisaste? Se murió. Este lado... Es más... Es más... Es más... Es más recto. Ya. Sácalo tú para afuera porque esto fue tu culpa. ¿Qué te quiero ver? Para arriba y para abajo. Y tirando. Ahí va. En este lado... Voy a poner a... Marquitos Leighton a atajar esta hueá hueá. Ya, pero mira. Ponte... Mira el palo así, tal como está. ¿Sí? ¿Cachai que? Esta hueá está recta y te saca perfectamente lo que tiene acá. Entonces este lado está mucho más recto y te va a quedar como un palo así. La otra opción... Entonces... Es que pase lo mismo con este gancho. Lo ponemos bien en la punta y esto lo cortamos y le hacemos bandeja. Para poner hueá. Esa idea me gusta bien. Alguna hueá para colgar tu zapatilla hidroladora con todo. Dejemos ese... Que ese dedo... Apunte para allá. Ahí sí hay que mantenerla. Yo lo tiro a tu lado. Está perfecto. Las bicis van a quedar un poquito... Encima de las piedras, pero... Es cuando no. Por solo será la última. Vale. Chontaje de dónde me empieza. Qu LG. Si seél va a instalar... No. 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 este corte va a ser muy largo y te da el 10 Julián buena oh man, este cortaje la plataforma de lavado ya, ahi, ahora lavala se ve terrible, he campado no, es que Germán dijo que quedaba mas como arriba asi que tiene que ser arriba bueno no esta tan alto pero es que allá arriba no la podis lavar por arriba tampoco el barro esta por todos lados si pues por eso tenemos el otro acá hay que dejarlo plano y a los dos hay que ponerle una plataforma con unas cuñitas para que quede si uno que seria fino que quedara para la bicicleta no, que asco ahi tenemos todo el setup para la bicicleta handy asi es que handy ah tenemos la manguera falta la mitad de agua el hilo, el hilo era la solución que hilo? aire estampado voy a esperar que te des cuenta a ver si me doy cuenta no, no, no esta buena la altura o no? ah la comiaste mas baja se mueve demasiado se mueve demasiado parece weon tiro es tu cuerda la que hace que se mueva tanto weon si cuelga la ria que me vienen a modificar mi si se mueve se saca la cresta no se va a caer mucho menos facil que no 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 de la punta siempre de la punta ojala mas al centro saca la cuerda weon ahi me fuiste no, ahi no en la punta es lo mas ahi se te va a caer si se corre para el lado y la punta no esta apoyada fuiste fuiste apoyada los rieles que le paso a tu rueda? suena muy raro el disco suena muy raro el disco como suena? candy apunta la rueda para un lado para que no le salte tanto la hidro la hora tenemos el proyecto funcionando el barro weon hay que terminar esas piedras no marquitos leito jugando con su bicicleta marquitos leito logro lo que todos dijimos que iba a pasar saben que mientras mal lo miro mas cacho que no es como me lo imagine llegamos a la conclusión con los chiquillos de que se acumula demasiado barra ya asi que ese palo me gusta mucho mas como va quedando esta un poquito mas ancho y las piedras estan mas levantadas aca tengo un bajo que la vez pasase no hizo posa asi es que tengo que levantar todo este segmento de aca y ahi quedo parejo con el nivel del resto de las piedras y quiero ampliarlo una vueltita un poquito mas lejos porque el palo va a ir mas atras y todo el agua y todo el barro deberia drenar de esta bajadita para aca uno va aprendiendo se va poniendo mas exigente hay que darse cuenta cuando las vacas te estan ganando la pelea no te metas por mi porton para adentro por favor este proyecto ha estado detenido desde hace mucho tiempo creo que lleva aca casi un mes y basicamente esta parado porque no he andado nada en bici y no he tenido nada que lavar aca despues de las múltiples conversaciones con los chiquillos pero finalmente ese palo no quedo en la posicion que queria que quedara y igual lo tenemos que mover mas hacia atras el problema que tengo es que este terreno esta drenando agua desde la tierra aca tengo mis piedras que puedo caminar tranquilo esto esta bajo todavía tengo que arreglarlo pero ha sido puro barro asi que no lo he hecho y aca es donde queda la patada con el barro y deberia drenar para alla esto finalmente se lleno asi que esta la tierra esta emanando agua desde algun lado el tema es que claro me deberia meter por aca con la maquina pero estoy seguro que va a ser un desastre y se me va a quedar demasiado barro pegado en las orugas para acercarme hasta aca este palo va a quedar un metro mas de atras en otra posicion y tengo que trabajar estas piedras han habido un par de distracciones en el camino esos palos esos palos esos que ven por alla pero unos temas que tengo que resolver antes de seguir avanzando con esto es que este terreno emana agua y tengo que canalizar esa agua de alguna manera porque de aqui sale un buen poco y esto se esta yendo hacia alla y se esta yendo hacia alla luego de llegar aca bueno ah aca viene otra la habia visto ah no entro por alla no estas son las mismas pero en fin aca me quedo un bajo que es la piedra mítica que esta tan feliz de haber descubierto y ahora esta tapada de sedimentos esto sigue una parte para alla muy poquita y el resto se va a nuestro patio y otra parte para alla y eso que no esta ni lloviendo y ayer apenas llovió el agua que emana desde aqui se mete a esta zanja que si no mal recuerdan yo la tapé jajaja asi que ahora tengo la pata en el patio porque aqui zafo de aca el agua sigue corriendo es harta agua la que corre sigue corriendo para aca pero aqui se ya no me aguanto mal la tontera de que lo tenia tapado y se me desbordo para alla ahi deberia haber un pantrack jajaja no una posa pero bueno han pasado muchas cosas no habia tenido tiempo de editar hola a todos mis patrones esta es una pequeña actualizacion con Yuya del salto que se viene aca y la recepcion que les habia mostrado el otro dia asi es que esto esta todo muy desfasado y se supone que ahora ya con todos los proyectos que hemos ido avanzando deberian empezar a salir mas videitos porque si ha estado duro ah no habia un par de proyectos medio locos que hemos estado haciendo y nos han tomado harto tiempo este de aca por ahora va a quedar congelado no lo vamos a terminar en este video porque estoy recien logrando editar este que fue mucho mas largo de lo que pensé y tengo que editar otros dos que estan pendientes y no quiero tenerlos sin video tanto tiempo asi es que lo unico que me queda por decir es que si te gusto este video sobre la estacion de lavabo mas dificil de hacer del mundo y mas fracasada de todas aun dale un like si tienes algun amigo que le gustaria hacer una wea como esta comparteselo y suscribete al canal para seguir viendo videos de este estilo nos vemos en un saludo chau chau